Buenas noches a todos y les agradecemos que estén aquí después de una tarde verdaderamente lluviosa. Queremos agradecer la galería, estamos aquí en la galería AP de la Facultad Artes Plásticas, una galería que ha trabajado hace un buen tiempo, tenemos 32 años, fundada por los estudiantes de la Facultad en Diego Leño, cuando la Facultad estaba allá y todas las escuelas de arte andábamos en diferentes espacios. Ahora mismo estamos integrados en la unidad, necesitamos aquí danza, música, teatro y artes plásticas y normalmente nuestra galería inaugura una vez al mes una exposición, una exposición que normalmente queremos que sea didáctica, queremos que nuestros estudiantes, así como los que estudiamos y nos formamos con la galería, pues vayamos teniendo obras aquí que nos sirvan para formarnos, para educarnos, porque a veces, digamos cuando la galería se fundó no había tantos espacios aquí en Jalapa, ahora la misma que una coteca está inaugurada hace una hora a una exposición, está la galería universitaria, está el centro educativo, está la galería de arte contemporáneo, el museo, la antropología, entonces cada vez hay más actividad visual, pero estamos nosotros participando en ese sentido. Les quiero agradecer que estén aquí, normalmente el doctor Miguel Flores que es el director general del área académica de artes de la Universidad de la González, que siempre nos está acompañando, dándonos esta fortaleza institucional para que sigamos adelante. El maestro Roberto González, que es el coordinador de la galería y el responsable, junto con la maestra González de la Cámara, que por ahí está, grupo de estudiantes de establecer que esta galería siga funcionando, siga teniendo este espacio. Y en esta exposición, principalmente, es un agradecimiento y un reconocimiento a la maestra Margarita Cardona. La maestra Margarita Cardona es profesora nuestra, de la facultad y también de los talleres libres de arte de la universidad. O sea, ella está en estas dos funciones. El agradecimiento va porque cuando empezamos a platicar nosotros en nuestra organización, de hacer reconocimientos y de revalorar el trabajo de artistas que han estado en la universidad y que de pronto se jubilan o de pronto dejan de trabajar para la universidad, no les estamos haciendo un reconocimiento en cuanto a su obra y en cuanto a la influencia que tuvieron, al menos en el caso nuestro, que es la formación de lo que ahora es la Facultad de Artes Pláticos. Hablo de que la maestra Margarita estuvo fundada en los talleres libres antes de que fueran facultades y a veces pasa que los estudiantes no tenemos esa memoria, ni siquiera ese reconocimiento para decir que aquí va caminando junto a mí alguien que fundó esto de lo que habla yo de impacto. Entonces, maestra, es un agradecimiento. La maestra estuvo aquí, fue a ver la obra, ella hizo el trabajo curatorial para que pudiéramos hacer esta selección, nos ayudó a enmarcar, es un agradecimiento público, maestra, muchas gracias. Y como lo he comentado, lo que nosotros queremos ahora es hacer un reconocimiento a alguien que también fue parte de lo que es la estructura principal de esta Facultad de Artes Pláticos. Cuando en la Universidad Veracruzana, que en un libro que por ahí se hizo hace un año, habla de que uno de los principales bastiones para la Universidad es la cultura y es el arte, fue la fundación de la Escuela de Bellas Artes, antes que otras cosas, pero el doctor que regresó a la Facultad de Música es más antes que la misma Universidad, porque se fundó antes la Facultad de Música que la misma Universidad Veracruzana, meses antes. En ese sentido, muchas veces nosotros no hemos reconocido el trabajo que se hace o el trabajo que se hizo anteriormente. Es para nosotros entonces un orgullo que la maestra Margarita haya hecho todo este enlace con la maestra de Almira Lozilla, con sus hijos, con su hija principalmente, para que pudiéramos nosotros tener parte de su obra. Nosotros solamente tenemos aquí obra gráfica y ella tiene pintura. O sea, esto es parte de su obra, no es toda la obra que nosotros quisiéramos haber tenido. Decidimos hacer una curaduría, una selección del grabado. Una, porque ella fue fundadora del taller de grabado que nosotros ahora tenemos. Un taller que para el plástico nuestro sigue teniendo una muy buena presencia a nivel nacional e internacional. Sigue teniendo egresados de grabado que nos están representando muy bien en el ámbito internacional y nacional. Y eso nos da mucho gusto. Por eso es que solamente seleccionamos parte de esa obra gráfica. Agradecerle a la familia de la maestra Lozilla el que nos hayan permitido traer su obra, sacarla de su espacio para que la podamos exhibir aquí durante un mes. Y agradecerle a ella que está aquí personalmente acompañándonos, que está aquí en este espacio para que... Entonces lo que nosotros queremos hacer es ese reconocimiento, ese homenaje agradecerle a la maestra de parte nuestra, de parte de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, del Área de Artes, porque este espacio que se llama Unidad de Artes, pues es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de quienes hace años decidieron involucrarse con el arte, venir a Calapa, no es tan sencillo de pronto venir, y quedarse, muchos nos hemos quedado en Calapa, no somos de acá, que nos hemos quedado por eso, porque aquí hay una vida y aquí hay un ámbito en el que hemos estado recibiendo, en los que hemos estado compartiendo con ustedes. Gracias, maestra. Esta es evidentemente su casa, y nosotros queremos decirles que la galería de la Facultad está abierta de lunes a viernes, mañana y tarde, de la mañana a las 3, y de las 6 a las 8, va a estar en la exposición hasta que nos vayamos de vacaciones, la exposición es el 8 de julio, entonces la exposición está abierta para que la visiten. Yo le voy a acceder al micrófono al doctor Miguel Flores, para que inaugure formalmente esta exposición. Buenas noches, bienvenida maestra, es un placer poder estar aquí con usted en la inauguración de esta exposición. Es una exposición que nos recuerda a lo que muchas veces damos por sentado, toda esta gran tradición, como ya lo decía Carlos, esa tradición plástica con la que nos inunda la oferta cultural en estos días, no valoramos detrás de toda esta gran tradición lo que hubo, lo que hubo esfuerzo de pioneros, que nos permiten ahora poder disfrutar de todo esto. A final de cuentas, llegamos a finales de los 80 a formarnos científicamente, ya nos tocó dos años, no nos tocó ver a lo mejor todo el proceso de construcción, pero es un proceso que sigue rindiendo juntos y que es gracias a estos pioneros, a estos diccionarios, que podemos tener esta actividad cultural tan intensa en todas las artes, en todas las ramas artísticas. Siento también que este evento entra en consonancia con lo que es la propuesta de la rectora, la doctora Sara Larroja de Guevara, de innovación y tradiciones. Tenemos una tradición que nos da fuerza, la tradición que maestros como la maestra del Mira le dan sustento a nuestra universidad, pero también innovación, tenemos que formar a nuestros alumnos acordes a las necesidades de su tiempo y también tenemos que estar modificando lo que le damos para seguir siendo pertinentes como oferta. Y vemos que de la tradición también podemos abrevar cuestiones que son pertinentes todavía. Estamos hablando de la maestra del Mira, estamos hablando de cuando asienta por escrito parte del conocimiento que ella tenía sobre la historia y las técnicas del grabado. Y es algo que todavía a los artistas nos cuesta trabajo hacer, escribir, empezar a dejar constancia, no nada más de nuestra obra, sino de los procesos, porque es también otra parte importante que debemos cultivar y que desde entonces, desde esa tradición, se está proyectando hacia lo que todo el que se considera en el área de las artes se considera como un proceso necesario y pertinente actualmente, que es que no nada más creemos, sino que también estemos dejando constancia, no de la obra, sino también de los procesos y de los procesos de formación de los alumnos. Entonces, estamos reconociendo en la maestra esas dos partes de nuestra universidad, la tradición, la semilla que dejó, pero también esos atismos de lo que ahora tenemos como preocupación, que es dejar toda esta constancia. Quiero felicitar a la maestra y, sin más preámbulo, dar por inaugurada esta exposición, siendo las 8.20 del día jueves 9 de junio, a nombre de nuestra secretaria académica, la maestra Leticia Rodríguez Audirac y de nuestra rectora, la doctora Sara Daldrón de Guevara, damos por inaugurada esta exposición. Enhorabuena, gracias a los familiares que nos apoyaron y disfrúten. Gracias. Agradecer nuevamente a la maestra Rosilla, a la maestra Margarita, a sus familiares. Nosotros trabajamos estos días, cuando estamos viendo la obra, y recordamos, hemos comentado, la maestra Edermina ahora nos está presentando parte de su trabajo, pero también reconocemos parte de ese esfuerzo que hizo Fernando Virgis, que hizo el gitano, que hizo Jorge Martínez, que hizo Alberto Beltrán, que hizo tanta gente que se juntaron y que decidieron hacer un espacio para la producción de las artes visuales. O sea, en ese sentido, en ese sentido, y yo, Chupacacachi, que es un referente muy importante, después, estaba el maestro Villar, después, vinieron, vino Fontesilla un rato, estuvo el maestro Cano, o sea, tanta gente que tenemos que recordar y que tenemos que agradecerles. Esta exposición también tiene que ver con todo eso, tiene que ver con algo que nosotros queremos seguirle haciendo a la gente que nos dio un espacio para seguir viviendo y para seguir conviviendo y disfrutando de esto. Muchas gracias a ustedes, disfruten la exposición, de verdad es bien, bien interesante, el trabajo que van a ver es para ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! 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 tenemos digamos tres técnicas que es grabado en madera, monotipo y metal, pero sin ser cronológico, más o menos como una muestra del que hacer en esta técnica del grabado. Si, consideramos que era muy importante traer la de pájaros ya que la imagen está hecha en color, hay algunos indicios que son como una especie de monotipos por la manera en cómo están coloreados o cómo le puso el color a alguna de las piezas. Muy bien, nos comentaba el maestro Torralba también que hay visitas guiadas, que la banda puede llegar y puede solicitar su visitas guiadas. Claro, normalmente lo que hacemos son visitas guiadas al interior de la unidad, nos interesa que los estudiantes de danza, de teatro y bueno nuestros estudiantes de artes clásicas estén visitando la galería y quien busca digamos un salón, un grupo en específico con cierto maestro que quiera una visita guiada se la podemos dar sin ningún problema. Perfecto pues. También escuelas que estén alrededor de la facultad, de la zona y cualquiera que quiera una visita guiada se la podríamos dar. Eso, muy bien, pues bueno ya saben entonces nuevamente reiteramos la invitación para que vengan aquí a la exposición. Yo creo que está bastante, bastante interesante, sobre todo para mí que yo no estoy muy, bueno no tengo mucha cultura del grabado y me llama mucho la atención eso que fuera precisamente en color, ¿no? Claro. Yo tengo como la idea así del grabado que siempre es como blanco y negro. Claro. O en una sola tinta, ¿no? Y en este caso pues es una variación, ¿no? Sí, es una variación. Muy interesante. Bueno, pues gracias a maestro Roberto González y a Miguel en la cámara y seguimos aquí en Cultura Errante fotorreando en la expo. Pues los esperamos de lunes a viernes, de 8, de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias. 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 Hey, tu batís. Vamos a grabar con el dominio de guerra. ¡Vamos a la 찾아var para el із weniger, hoy estamos en un granid rechtano?! Porque queremos agradecer con unUS por i menos urespor que hemos apoyado.